Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Entonces, tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Aquí se me hace la siguiente pregunta que dice Hola Nick, me gustaría hacerte una pregunta. Le pregunté a una persona sobre la pasión porque yo veo que hay gente que tiene pasión por hacer algo, por crear algo en este mundo y yo no tengo eso. Él me respondió que era porque tenía bloqueado a mi niña interior, la creatividad. Yo reconozco que mi pasión es Dios, la verdad. Entonces, ¿pudiera ser que como soy consciente de este mundo ilusorio no surge en mí ninguna pasión o deseo de crear algo de este mundo porque no es real? ¿La pasión viene del ego o del espíritu? Gracias. Yo lo había respondido en escrito y te voy a compartir el primer párrafo de lo que le compartí y después vamos a elaborar ahora aquí un poquito más en este tipo de interacción. Y le comparto. La pasión y el deseo por las cosas del mundo forman parte del sistema de pensamientos del ego para sostener este mundo y sus proyecciones. No obstante, el deseo que es digno de ser acogido es el deseo por la verdad, por recordar lo que eres, letra mayúscula. Y eso está en todos de una forma u otra. Y eso es lo que brinda la verdadera paz. Entonces, vamos a mirar esto rapidito. Vamos a míralo por encimita. Este mundo, esta experiencia de mundo es una experiencia de separación. Por consiguiente, se podría deducir que surge del deseo de sentirme separado. Entonces, el deseo por las cosas del mundo no es ni correcto, ni incorrecto, ni que sea malo o bueno. Es que, en realidad, lo que estamos deseando a nivel más profundo es sentirnos plenos, que es lo que ya somos. Nuestra experiencia es plenitud. Pero como deseo cosas del mundo, estoy tratando de desear algo que yo creo que de alguna forma me va a completar. Y eso es un callejón sin salida, porque cuando se cumple un deseo, ahora estoy buscando al otro. Y el otro. Y ahora quiero más. Y más. Y llega un punto en el que ya nada me satisface. Y por consiguiente, ahí es donde generalmente entran en un conflicto interno muy fuerte y ese dolor a veces lo queremos tapar con comportamientos, sustancias o cosas que en realidad no nos sirven a nuestro bienestar. Sin embargo, ese es el punto de quiebre que en muchas ocasiones nos lleva a una búsqueda que va más allá de la experiencia humana. Sería entonces el deseo por la verdad. El deseo por Dios. Solo que en ese proceso, por así decirlo, todavía se está deseando a Dios o la verdad, o digamos la espiritualidad, para de alguna forma ver si puedo seguir sosteniendo este falso sentido de identidad. Solo que en un contexto diferente, por así decirlo. Llamémoslo espiritual o lo que sea. Pero aquí se está deshaciendo el falso sentido de identidad. Entonces, cuando ya, y aquí utilizo la palabra el deseo, el deseo es por la verdad, es una forma de decir el deseo por recordar lo que soy, ahí es donde se experimenta la verdadera felicidad que no es cambiante, que es permanente. Tú ves que no es temporal. Ahí se experimenta la verdadera paz. Y esa paz y esa felicidad de la que estamos hablando es este instante. Este instante libre de las interpretaciones que la mente hace, porque la mente interpreta en función a quien cree ser. Entonces, si la mente cree que es un individuo separado, lo va a interpretar todo en función a si beneficia al individuo o no beneficia al individuo. Pero aquí ya estamos trascendiendo eso. Ya estamos aquí. Aquí hay un reconocimiento de que no hay individuo. Lo que es lo que es. Entonces, esa idea de la pasión y cosas así, de nuevo, yo sé que estamos, por lo menos, a mí se me enseñó mucho de que tienes que vivir con pasión y la pasión por las cosas y esto, porque se ha desvalorizado la paz. La paz se ve como algo aburrido, no tiene sentido y nosotros estamos tan adictos a la adrenalina, que el cuerpo humano está tan adicto al placer, que repito, el placer es nada más que lo opuesto al dolor, porque detrás del placer viene el dolor, ese es el sube y baja. Por eso es que el ser humano está constantemente tratando de sostener una experiencia de placer, pero eso no es algo que se sostiene permanentemente, pero se descansa permanentemente en este espacio, en esta tranquilidad que es lo que soy, ¿verdad? Que es nuestra esencia. Entonces, como la mente ha desvalorizado tanto la paz, aunque eso es lo que de verdad la hace feliz, pues tiene que estar en un proceso de búsqueda hasta que ya quede exhausta y no pueda más y entonces pueda apreciar la paz. Entonces, la paz no implica que no se hagan cosas en el mundo, cosas se seguirán haciendo, porque al no ser el hacedor simplemente soy un instrumento. La diferencia es que se hacen con ese trasfondo. Desde la misma paz tú puedes dar un concierto de música y estar muy energéticamente moviéndote por el escenario. Desde la misma paz tú puedes estar envuelto o envuelta en tu, no sé, empresa y jugar el papel de empresario, igual que tú puedes tener muchas propiedades, o estoy hablando de ejemplos de cosas que generalmente uno diría no, pero si tengo todas estas cosas no puedo estar en paz. No, la diferencia es que no hay apego a nada. Lo que hay es una experiencia. ¿Tú ves? Y observa como desde esa paz la vida misma te mueve, hay una energía que te mueve. Entonces, aquí es hacia donde esto está apuntando. Aquí nunca estamos apuntando hacia lo que el individuo hace. No estamos, por lo menos estos videos, no estamos apuntando en dirección a la experiencia humana, digamos, a la forma. Aquí siempre estamos retrayendo o llevando la atención a la presencia. ¿Qué es? Ese espacio en el que se descansa donde no se necesita nada, qué curioso, donde se siente uno pleno. Y entonces lo que hay es una confianza y la vida se ve ahora mismo como una aventura que se desenvuelve. Pues, yo no tengo futuro, no tengo idea de nada. No tengo futuro, no tengo pasado, lo que hay es este instante y esto que estoy haciendo forma parte de esa energía que me mueve desde la paz en la que yo, o a través de mí se podría decir, se prioriza. Y eso es todo lo que estamos apuntando aquí. Pero por eso, por lo menos dentro de lo que yo veo que la vida me está llevando a vivir, para que esto se pueda dar de esta forma tan orgánica se tiene que soltar todo. Yo no tengo planes, no tengo futuros, no tengo metas, no tengo ideales, nada. Eso no implica que surgen pensamientos de posibles ideales. Sí, se ven y se observan, pero no tienen ningún sentido porque lo que hay es este instante y en este instante esos ideales no están ahí, lo que está es este momento en el que se está compartiendo esta información. ¿Ves? Entonces, esta es la invitación. Y aquí ya el concepto de pasión no me distrae. Porque si yo no tengo pasión por cosas y veo que la gente tiene pasión por cosas, estoy comparándome con ellos y eso es lo que estoy utilizando para seguir sosteniendo la creencia de que soy un individuo separado. Tú es un callejón sin salida. Yo no tengo pasión por nada y sin embargo yo puedo ser una persona muy apasionada. Tú me puedes ver a mí en una conversación que tiene que ver con algo que me disfruto y la diferencia es que puedo ver esa pasión surgiendo mientras que simultáneamente reconozco que es un punto de vista que no significa nada, que no es importante. ¿Tú ves qué curioso? Yo estaba en una, no sé, un restaurante hace par de días atrás con una amistad y una pareja que estaba ahí, pues ella había hecho el camino de Santiago hace como 10 años atrás y ella me conocía por los videos. No sé, y me reconoce y me dice ah, Nick Arandez y entonces estuvimos hablando un rato y me estaba compartiendo de un, de lo que está haciendo y todo eso y bueno, yo me encontraba compartiendo con esa persona y me daba cuenta como salía esta pasión natural de mí de compartir eso pero eso es una cosa muy del momento. Una vez que se acabó la conversación pues nada, mi vida continúa y ya está. ¿Tú ves? Esto que se podría decir que estoy haciendo y no viene de una pasión pero es un disfrute ¿tú ves? Por lo tanto ya yo todos esos conceptos pasión, deseo, para mí eso no significa nada. Simplemente mi vida está rendida a este instante que eso es lo que la invitación que aquí siempre se hace entonces la vida tiene, la vida se va se va desenvolviendo como siempre lo ha hecho porque es que lo va a hacer de todas maneras esa es la paradoja por lo tanto para qué hacer estos videos si de todas formas la vida va a ir como tenga que ir y la respuesta es la misma porque eso es lo que está ocurriendo final de la historia ¿tú ves? Lo que sí es muy importante es que si te enganchas en lo que ah, perfecto solo descanso en la presencia y la vida se encarga de todo todavía si eso se está viendo desde el punto de vista del personaje el mensaje no ha todavía no entrado yo no estoy diciéndote a ti ni compartiendo para cómo para qué hacer en tu vida o cómo dejar que tu vida se desenvuelva ni nada aquí el mensaje constante es que no eres ese individuo y aquí todo lo que se está es recordando que en esa presencia en la que se descansa lo que hay es esa paz que nada ni nadie lo puede tocar eso es todo lo que se recuerda pero no es una paz para el individuo es simplemente una toma de conciencia que trasciende la idea de individuo por eso es que ya las palabras aquí se quedan cortas no podemos hacer mucho con esto el que más o menos está listo para esto está listo está listo a soltar su sentido de identidad está listo a soltarlo todo una entrega total a la experiencia ese ya podrá tener la comprensión o tener esa experiencia de comprensión de la que aquí se está hablando eso yo lo veo cada vez cuando me siento en esos espacios de quietud y mientras también estoy caminando o haciendo lo que sea porque la mente está obviamente entre dos mundos es como que se suelta todo se suelta todo y cuando se presenta un escenario que está tratando de llamar la atención siempre se recuerda que lo que hay es presencia pero ¿cómo se va a resolver eso? eso es un pensamiento tú ves y eso es un pensamiento futuro y se puede observar y la respuesta es no tengo idea solo sé que esto es lo que está aparentemente ocurriendo la vida se está encargando de todo yo soy vida misma y eso que me vive de la misma forma que presenta un escenario también tiene la resolución para ese escenario y esto requiere confianza lo que pasa es que obviamente como uno está tan acostumbrado a creer que controla su mundo y está tratando de maniobrar y manipular las cosas para que vayan acorde a nuestras proyecciones por así decirlo pues obviamente hay un proceso de transición me encantó el ejemplo que pone Muji él dice es que estás empezando ahora estás cambiando de un coche en inglés se diría un standard un coche que tiene cambios a un coche automático la vida es automática y siempre lo ha sido pero siempre hemos creído que nosotros podemos manejar los cambios tú ves ahora ya eso se va cayendo entonces ahora lo que hay es simplemente la experiencia que se está viviendo y uno se empieza empieza a soltar a dejar ir por así decirlo eso es como cuando estamos en una montaña rusa ¿verdad? en la montaña rusa tenemos los cinturones de seguridad y todo muy apretado ahí para asegurarse que no me puedo caer y aún así me sigo aferrando a la montaña ¿verdad? pero llega un momento en el que ya uno puede observar el juego y se da cuenta que se suelta porque la montaña va a continuar su rumbo va a agarrar las altas y las bajas va a dar los círculos que tenga que dar y no hay nada que yo pueda hacer al respecto una vez que ya yo estoy en ella antes de montarme en ella pues aparenta que bueno pues no estoy a parar los efectos de ello pero en el momento que te montas en el carrito se aprieta el cinturón y empieza a moverse la montaña rusa no hay nada que pueda hacer al respecto en el momento que aparenta que se monte este cuerpo que este cuerpo nace ya la vida está predestinada para lo que el cuerpo va a ser la pregunta es ¿cómo voy a vivir esa experiencia? ¿desde el miedo con el condicionamiento o desde la paz que se descansa cuando soy testigo de la experiencia? y repito esto es paradójico porque esto es lo que está ocurriendo en función a un guión que se está desenvolviendo por consiguiente repito de nuevo ¿qué sentido tiene que yo haga estos videos si al final de cuentas tú vas a vivir lo que vayas a tener que vivir y yo voy a vivir lo que vaya a tener que vivir? y la respuesta sigue siendo la misma porque eso que supuestamente está moviendo todo esto ha elegido este instrumento para transmitir una información ha elegido ese instrumento tú para recibirla si es que está listo o lista para ello y te puede aportar yo no sé la diferencia es que ya esto se ve como eso es una es una confianza dentro de esta incertidumbre porque la vida me ha llevado a tener todas las experiencias que he tenido porque eran las experiencias necesarias para llevarme a este momento y yo no tengo idea de lo que puede ocurrir desde este momento en adelante solo sé que hasta ahora me encuentro haciendo estos videos y o en este momento me encuentro haciendo este video final de la historia así que ya puede se pueden caer todos esos conceptos de pasión y deseo y todo eso no simplemente la vida está ocurriendo y según el deseo por la verdad continúa todo aquello que vaya en acorde a ese al cumplimiento de ese deseo o al reconocimiento de esa verdad que es absoluta se presentará de la forma que se presente puede ser a través de cosas que quizá tú te sientas apasionada a hacer no sé pero es irrelevante porque también puede ser sentarte en una silla y estar ahí y no hacer nada siempre y cuando estés gozando en la dicha de ese reconocimiento de lo que eres y esta es la invitación que se está haciendo aquí en todo momento así que esto fue lo que a través de mí surgió la inspiración de compartir espero que te haya servido de apoyo que te haya servido